El espelar y quiere que me encuentre con otro amor Y que en tus brazos voy dejando de quererte Y que te aborres con ese día y de tu traición Y que hay momentitos en que he desviado hasta tu muerte Acá entre no Quiero que sepas la verdad No te he dejado hoy ni adorar Ay, en mi triste soledad Mirando a los velos y levitad Se me corría en mi credo gritar Y que es lo que has sido de tu vida Acá entre no Siempre me voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por leiria No queda más que confesar Ha 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 ¡Gracias!